hola que tal gente como están acá les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción en este día les traje a moisés a pasa a un nuevo artista del sala y el tema se llama te amaba démosle play de una de una de una de una de una de una i este no es su hijo de justin o su ¿O es su doble de Justine Zubia? Baila igualito que Justine Y es idéntico a Justine Y tiene el mismo teñido que Justine Zubia El mini Justine Zubia El doble de Justine Zubia apareció A ver, ¿cómo va a cantar? ¡No, por qué! ¡One, two, three! Tú, te rechazaste el cariño que yo te apreciaba con todo mi amor Yo, te quería, te amaba con todas las cruces de mi corazón A la M, todo ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Es mini Justine, encima canta como Justine Zubia ¿Canta como Justine Zubia? ¿Qué pasó acá? ¿Es su primo o qué onda acá? ¿Qué es su primo o qué? La verdad, no puedo decir nada Apareció el doble de Justine Zubia Apareció el doble de Justine Zubia Tiene su teñido Baila como Justine Zubia Y ahora me está demostrando que canta como Justine Zubia El doble de Justine Zubia No sé si canta igual, pero canta, canta, canta Canta como Justine Zubia Sí, sí, sí Yo puedo decir, sí, canta Canta como Justine Zubia Sí, 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 sí No puedo decir nada Canta como Justine Zubia Justine Zubia Ya tenés a tu doble A tu doble Moisés Zapasa El doble de Justine Zubia El artista Que lo va a romper Sin corazón Sin sentimientos Para amar Así eres tú Mini Justine Zubia Mini Gladys Chiri Todo joda, todo joda No, no puedo decir nada La verdad me sorprende Me sorprende Moisés Zapasa Debe Justine Zubia debe ser su ídolo del Salah Y por algo Por algo está cantando No sé si está imitando a Justine Zubia Pero debe ser su voz Debe ser su voz de Moisés Zapasa Pero O sea Su voz es idéntico a la voz de Justine Zubia Obviamente Yo lo noté Es su voz Es su voz de Justine Y ahora el teñido Cómo se viste O sea Yo creo que Justine Zubia Debe ser su ídolo de Moisés Zapasa Como Como también O sea Justine Zubia es mi ídolo igual Del Salah Y todo No, Moisés Zapasa No, no puedo decirte nada Si es tu ídolo Todo bien Si es tu ídolo Todo bien Todo bien Y de frontera a frontera Desde Bolivia Para toda América Tú Rechazaste el cariño Que yo te ofrecía Con todo mi amor Y tú Te quiero y yo te amaba Con todas las fuerzas De mi corazón Tú 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 Rechazaste el amor Ay Qué tema más triste Tú Ah, se vio con eso No, no, no Qué voz que tiene a Moisés Zapasa Qué voz, qué voz Un artista que lo va a romper Una voz Una voz No puedo decir nada Tiene voz, tiene voz Dice Tú Es como Canta como temblando ¿No? Tú Yo Yo Me dice Zapasa Todo bien contigo Sos un crack Sos un crack Esta partecita Se parece O sea Es 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 idéntico A la voz de Justin Zubia Ya voy a estar Haciendo una Un Versus Un versus Voy a hacer un versus Con cuál te quedas Moisés Zapasa Y Justin Zubia A ver con cuál se queda Obviamente Todos se van a quedar Con Justin Zubia ¿No? Pero este O sea Moisés Zapasa Es su doble De Justin Zubia Y lo está imitando bien O sea Imita bien Debe ser su ídolo Justin Zubia Debe ser su ídolo De Moisés Zapasa Yo estoy seguro Que es su ídolo Por algo Por algo Se habrá teñido ahí Su pelito igual Eh Ah pues Debe ser su ídolo Estudio ¿Qué? ¿Cómo te ama? Mi dulce amor ¿Cómo te quise? Maldito Una gata más voy a tirar Justin Zubia Últimamente estaba sacando Canciones tristes Canciones sats ¿Y Moisés Zapasa también? ¿Qué pasó acá? Una canción que se está destrozando O sea que está destrozado Su corazón Otra Una canción triste también sacó Sí, sí, sí Ella con eso me confirmó Que Justin Zubia Es su ídolo De Moisés Zapasa Moisés Zapasa Igual sacó una canción triste No puedo decir nada ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Qué libertad! ¡Oye tú! ¡Ven a bailar! ¡Lusi! ¡Cusá! ¡Ven a gozar! ¡Oye tú! ¡Ven a bailar! ¡Lusi! ¡Cusá! A zapatear! ¡En tu una sala! Moisés Zapasa, tienes talento, tienes talento para cantar, para bailar, zapateas bien, no puedes decirte nada, seguí adelante con la música, seguí adelante, sé que este es tu primer tema como artista y ya me demostraste que cantas bien, tienes talento, tienes bosa, nada, éxitos en todo, Moisés Zapasa, seguí sacando más temitas que la vas a romper, éxitos. Bueno mi gente, con esto estaríamos llegando al final con esta reacción, si les gustó ya saben dejen su like, sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita y nada, la verdad, buen temita, buen temita, ya dije todo en la reacción lo que tenía que decir, buen temita, nada, Moisés Zapasa, un crack total, hasta la próxima.